El Barreiro decía, hace un rato antes de la pausa, por si acaso usted se encuentra con nuestra señal en este minuto, que entre los proyectos que ha tenido recientemente durante su estancia en Estados Unidos, durante dos años, estaba también pues su incursión en el teatro, desde el punto de vista de la actuación, y esto me decías que es un tema que estuvo formando parte de tu monólogo. Sí, es parte del primer monólogo que hago. Ya lo estrenamos en febrero en Miami, en un festival, y ahora en septiembre finales lo vamos a estrenar en Nueva York, en otro festival de monólogos allá. Y todo partió de la colaboración en esta compañía, de que conocí a personas súper lindas y muy profesionales, entre las cuales está este actor que se llama Jerry Veracruz, dramaturgo también, que quiso, nada, un día me dijo, yo quiero dirigirte algo. Y yo le dije, ok, yo tengo una canción inédita, que yo creo que tiene una historia. Y empezamos a, yo se la canté a capela, no fue ya, a partir de ahí todo surgió de la mera idea de que queríamos hacer algo, de que él quería dirigir un monólogo. Y le canté la canción, que nunca se la había cantado a nadie, la escuchó, se fue a su casa, en 15 días nos reunimos, ya estaba en monólogo escrito, pasaron cosas así como bastante raras, porque cuando yo me demoré en llegar a su casa, en la primera reunión para la lectura del primer pase, del monólogo, me iba a enterar de que iba, y mientras me estaba esperando se le borró todo. Y en las dos horas que yo me demoré, empezó desde el principio, y es la historia que quedó al final. Y cuando yo llegué, le faltaban cinco minutos para terminarla, la terminó, hicimos la primera lectura como si estuviera trabajada por mucho tiempo. Entonces esos procesos que surgen tan orgánicos, tan coherentes, tan espontáneos, es por algo. Entonces esas energías y esas conexiones que se crean, yo le tengo mucha confianza a eso. Entonces me encantó lo que salió, es bien fuerte, al final resultó ser un drama musical. ¿Que cantas también en la obra? Por esto, porque incluye la canción en la obra, que el monólogo se llama Tonada en Cuarto Menguante, y es un personaje, se llama Ariadna, yo soy Ariadna, y Ariadna es encerrada en un círculo del cual quiere escapar y encuentra la manera para escapar. Está pasando la historia, yo canto la primera sección de la canción, sigue pasando la historia, canto, voy por partes hasta que al final termina la obra. ¿Y la acogida del público? ¿Cómo te sentiste con tantas miradas encima de ti? Ya no como cantante, sino como actriz. Bueno, imagínate eso. Es bien raro, es muy fuerte. Mi mamá jamás se imaginó verme, mucho más en una historia que tiene mucha fuerza. Es un drama musical y el trabajo interno de uno también requirió bastante fuerza y descubrir cosas tuyas que no sabía que estabas ahí. Y requirió bastante eso, mucho estrés emocional, no mental, no emocional bien fuerte. Pero eso siempre me ha gustado mucho seguir aprendiendo y aprendiendo y eso es lo que me atrapa. Entonces lo estrenamos y la gente lo acogió súper bien. Qué bien. Realmente te lo tengo que decir, las personas que me conocen se sorprendieron muchísimo. ¿Y tú también? No, yo fui la primera. Mucho más cuando luego me veo el video. Eso es más fuerte porque no te reconoces. Y el proceso, yo siempre quizás me veo, además que no me gusta para nada verme cantando. Ni reviso mis conciertos, aunque los tengo, tengo muchísimos, pero no, no me gusta. Aunque es necesario hacerlo, ¿no? A veces es muy bueno para estudiar, etc. Y aquí me vi y también me sorprendió porque me vi como si no fuera yo y nada, pasando por todos los procesos que tuvo que pasar el personaje, me gustó, me gustó mucho. Y quisiera traerlo muy pronto a La Habana. Ojalá. Porque se me hace interesante para la gente que conoce mi trabajo como músico que vean este trabajo nuevo. Pues luego seguiremos conversando ya de tu obra musical en los últimos tiempos, pero antes vamos a complacerte. No sé, solicita algún intérprete que te gustaría ahora mismo escuchar. Siempre, el primero que me viene a la mente es Steve, yo no me puedo separar de él. Ayer me hicieron una pregunta en un programa con que artista internacional te gustaría compartir y yo lo tengo claro, es Steve. Ojalá se entere. Sí, sí. Y yo siempre hace unos años vengo cantando esta canción. No sé si la tendrán por ahí, Manolita. Roxanne. Me gustan mucho las canciones con título de mujer. Y esta canción para mí se ha hecho muy importante porque la he tomado para mí hace ya bastante, hace como cinco años. Y a la gente le gustó mucho. Y la vamos a hacer mañana en La Fábrica. Qué bien, entonces te complacemos musicalmente con Sting. En breve conversaremos con Eric Sánchez que nos visita a buena hora y luego volvemos con Gretel Barreiro. Se queda con nosotros en la FM de Cuba.